Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a los tigres en tremendo partidazo. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara las chivas vencerá a los tigres. Sábado, sabadito futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo del Guadalajara las chivas reciben en cancha del estadio Jalisco al equipo de los tigres, en partido correspondiente a la jornada número 12. Así es amigos, ya estamos por finalizar la Liga MX y se vienen las últimas fechas del torneo y bueno, en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas le toca recibir en cancha del estadio Jalisco al equipo de los tigres. Amigos, muchos de ustedes se preguntarán por qué recibe en cancha del estadio Jalisco al equipo de tigres si las chivas juegan en el estadio Akron. Pues amigos, los pongo en contexto rápidamente, entre semana hubo un concierto en el estadio Akron, se presentó The Weekend, aquí el punto amigos es que la cancha del estadio Akron fue el escenario, fue donde se presentaron y al final no terminó por repararse ya que quedó bastante mal esta cancha y bueno, por eso se hizo el cambio de sede al estadio Jalisco. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, las chivas como recordaremos, vienen de enfrentar al equipo de Puebla la jornada pasada. En esta ocasión amigos, lograron sacar los 3 puntos ya que los vencieron 2 a 0. Tigres por su parte, también llega bastante bien ya que viene de vencer 2 goles a 0 al equipo de Cruz Azul y bueno, amigos, estos dos equipos llegan bastante bien, llegan con la intención de sumar 3 puntos, las chivas buscan sumar de 3 así que ya veremos qué tal le va. En la tabla general encontramos al Guadalajara en la sexta posición con 21 puntos, mientras que los tigres se encuentran en la segunda posición con 7 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Azteca 7, también por el canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche como ya se los dije de este sabadito.